Ay, amores, no sé por qué le pasa esto a mi teléfono, de veras, se los digo. Espero que ya no vuelva a pasar. A ver. No. María, ¿dónde estás? Ahí está. Vamos, espero que no se... Ahí está María, 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 María. ¿Qué estás haciendo? Ya, ahora sí. ¡Uh! Ahora sí. Vamos a cantar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Toma con María, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dice que, oye esto, quisiera ser un mosquito para entrar en tu mosquitero. Quisiera ser un mosquito para entrar en tu mosquitero y decirte bien bajito lo mucho que yo te quiero, María Bernal. Ay, eso sí está muy chistoso. Hay muchos chistosísimos. Luego les vamos a cantar uno chistoso. Oye, amiga, este, no podríamos cantarla de frío, pero, y la cantas tú y yo te, o no se va a escuchar bien así con el delay. Pues, no creo. No va. O sea, lo podemos intentar, pero va a ser un intento medio... Medio gacho. No, entonces mejor, ¿por qué no cantan ustedes otra canción? Porque a mí lo que me gustaría es que la gente tenga música en esta tarde, que canten ustedes otra canción. Luego yo canto otra, hablamos un poco. En lo que mi teléfono ya muere, porque posiblemente morirá pronto. Órale, me parece perfecto. Entonces, quiero invitar a Art a cantar conmigo la de Alquinal. Dale. Esto también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es María Bernal. En todas mis redes son arroba soy María Bernal, como están viendo ahí. Yo siempre contesto todos los mensajes. Y pues, vamos a cantar, o cantamos brillar. ¿Qué opinas, amiga, de la de al final o brillar? Pues, brillar me gusta mucho también, ¿eh? Al final o brillar para estos momentos... Brillar, brillar. Hay que brillar. Ajá, para que brillemos en estos momentos de... De tanta... Tanto bombardeo mental y... Tan convulsos que están. Va. Va. Sí. Es... Justamente sale de cuando nosotros amamos, brillamos. Así es. Entonces, todo se basa al final en qué? En el amor, ¿no? En el amor. Va. 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 Voy, te quinto una red ancestral, dejando los males atrás, sacando lo que hay que sacar. Sol, que nace desde el interior, en cada latido mi voz. Mi única ley es el amor. Brilla, 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 brillar, brillar y despertar. Brilla, dejar los males atrás, aquel amor. Brilla, 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 brillar y despertar. Es el mar para brillar. Es el viento de mi corazón, el viento que calma el calor, mi alma, mi fuego interior. Brilla, brilla, brilla. Brinchar y respetar Brinchar, dejar los males atrás Hay que amar para brillar Soy este viento, este sol Que se escucha al compás de mi voz Tu sonrisa, la intuición La que nace desde el corazón Es la vida, somos sol Es la magia que habita, es que soy La que soy, solo soy Brilla, brilla, brilla Brilla y despertar Brilla, dejar los males atrás Hay que amar para brillar Amar para despertar Brilla, brilla, brilla Me encantó Brilla, brilla Me encantó, me encantó Jesús Vente a cantar Mira, a ver si me acuerdo de esta María Va Déjame, déjame si me acuerdo Déjame de todo lo que duela Ay, sí Déjame de todo lo que duela Déjame ver si me acuerdo, espera más Acércame un poquito más a Dios Déjame acordarme Acércame un poquito más a Dios Ayuda Creo que más o menos es algo así Bueno, esta canción creo que también como Esa que acaban de cantar ustedes De brillar Es una canción que también dice Que nos alejemos de todo mal Y que a través del amor Pues se vaya todo lo malo Entonces es más o menos en el mismo mood Y tiene mucho que no la toco, la verdad Pero si me confundo Ahí la retomo, ¿va? Va Dice algo así Aléjame de todo lo que duela Acércame un poquito más a Dios Ayúdame a romper estas cadenas Regálame un cachito de tu amor Llévame a donde vas Mójame con tu voz Ahí está Riegame de paz Olé 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 Píntame un corazón Y dame nada más Una canción Invítame a dormir en las estrellas Regálame un suspiro En el sillón En la cocina haremos una fiesta Y beberemos miel en el colchón Contigo despertar tiene belleza Contigo leirola Olé 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 Tu boca es la poesía Más traviesa Qué bueno que me quieras Como yo Llévame a donde vas Mójame con tu voz Riegame de paz Olé 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 Píntame un corazón Y dame nada más Una canción Llévame a donde vas Mójame con tu voz Riegame de paz Olé Olé Píntame un corazón Y dame nada más Una canción Llévame a donde vas Mójame con tu voz Riegame de paz Olé María Olé Oló Píntame un corazón Y dame nada más Y dame nada más Una canción Te oía bien Me encanta Me encanta Me encanta Se oía más o menos bien Se oía súper bien ¿Sí? Súper bien Sí, me encanta No me acordaba mucho de los acordes Porque la primera parte Hace mucho que no la cantaba El verso es Do Re menor Fa Pero luego en el coro ya va a fa Re menor Y luego va a do Es la inversión ahí Entonces no me acordaba De que iba a eso Pero ya me acordé Que el coro es Na 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 Tirarame Tirarame Tirarati Y dame nada más Una canción Llévame a donde vas Mócame con tu voz Riegame de paz Oh no Oh no Píntame un corazón Y dame nada más Una canción Ya me acordé Ay, qué bonita canción Ay, también la de Brilla me encanta Me encanta Me encanta, me encanta Estas canciones son para que las saquemos ahora en esta temporada, ¿no? Todas las que tenemos ahí en el cajón Las que casi nunca cantamos son las que cantar ahorita Dice alguien María Dice uno Cuate Ricardo María Dice Esa de una canción La verdad todavía no No La grabé en mi primer disco Pero no la he No le he hecho video, ¿sabes? María Deberíamos de hacerle un video a esa canción Ay, gracias Cuate Ricardo Dice Chingonas Oye, ¿te parece que para cerrar esto saludemos a toda la gente que está escribiendo? Sí, me parece muy bien porque yo también ya me tengo que ir Pero me es muy importante saludar a todos Entonces vamos a saludar a todos A ver, tú saludas a uno y yo a otro, ¿va? Va Castellanos Adrián A ver, Edu, saludos Edu ¿Quién más? Sigan inscribiendo mi gente Espérate, ahí está Onza, saludos Oye, The Joker, saludos Edu, otra vez Ángel, saludos The Joker, otra vez No te vale, oigan Yes, saludos Tony Anthony, hola Edu, bendiciones Lichi y María Gracias Edu Samil, Samil Fineiro Vas, vas, Marco Hola, hola Paola, hola Es que no veo de lejos, entonces me tengo que pegar bien Porque estoy medio Ajá, pégate, pégate Jaime Torres Antonio Monta Antonio Monta Toda Beita, hola Tabo Acábatelo Ah, la gente de Acábatelo de Monterrey Saludos, saludos Irán Vas, María Saludos Artur Aris Artur Aris Castellanos Mándame un beso, Karen Besos, amigo Sigan a María Bernal Hola, Jimena Hugo ¿Cuándo vamos a Karenquearte? Dicen Uh, Hugh Papi, papi Hola Sigan haciéndolo Hacen más llevadero esto Ay, qué lindo Gracias Les mandamos muchos besos Les gusta que lo estamos haciendo con mucho cariño para usted Porque sabemos que está difícil estar en cuarentena, es muy aburrido A la Barber Saboada, saludos Yvette, saludos Saludos Hugh, un beso Un beso hasta México, mándale un beso Besos Artur Saludos Artur Aris Ya, ya había pasado, pero te mandamos otro beso Artur Eduardo Eduardo, dice Ay, espérate, ¿qué dice Eduardo? Dice Eduardo y Fer Díaz Hola, Migue Hola Oye, dice que Eduardo, que pasemos por su perfil A ver si nos gusta su música, amiga A ver si nos gusta su trabajo Para que Ok Veamos su trabajo también, ¿va? Va Fer Díaz, saludos Fer, hermosa Emilio Luna, hola Migue, saludos Vas, María Ibrahim Saludos Fred Díaz Saludos desde el norte de California Hey Saboada, otra vez Saludan a mi hija Fernanda Domínguez Saludos Fer Saludos Fer John, saludos Te va Dice ¿Es un live o una caja de bombones? Pau Nomerol dice eso Una caja de bombones Ay, qué rico La caja de bombones Javiero Saludos Javier Eduardo dice No soy músico, jaja Soy escultor Pero ojalá les guste lo que hago Ah, qué chido Ah, súper Es escultor Padrísimo Minuki Saludos Francisco Javier Rodríguez Besos Siguen, siguen La gente Mandando saludos Papi, papi Palante Esa es la de Karen Hay papi, papi Echa, pa atrás Soy Derek Hola Hola, soy Derek Ya se está haciendo de noche Oigan, estoy ciega Se los juro No veo ni madres Fabián, saludos Saludos Karen Desde Cancún Lili, saludos Lili Actitud positiva Saludos Lili Are, saludos Dime Nan Hola Hola Saludos Soy Derek Saludos Saludos Fabián Say duro Oigan, pues ya nos estamos despidiendo Pero gracias amiga Por invitarme a este live Te amo Tan divertido Y tan lindo Ay, gracias Que le gusta mi canción De Qué Pena y de Equivocada Dice desde Ecuador Amiga Oye María Me encanta tu canción Qué Pena y Equivocada Mis favoritas Gracias Besos a Ecuador Besos a Ecuador Oye María Te quiero mucho Art Despídete de la banda Art Despídete de la banda Besos a mi gente Besos a mi gente Ah, pues es que ya se está Es que se me está acabando la batería ya Ah, ya, ya, ya Adiós amigos Este Que les vean bien Con su cuarentena Espero no la sufra Dice que cantes la de Sigue en pie En la próxima Mientras sigue en pie Sigue en pie sin falta Sí, sí Art, gracias por tu talento Amigo Te quiero Gracias por tu talento Art Puebla Gracias a la gente de Puebla María Te quiero mucho Y qué te parece En un par de días Y hagamos esto pues seguido ¿No? Para que la gente se entretenga Órale Y bueno Pues ya nos tenemos que ir Les mandamos muchos besos Que les vaya muy bien Y acuérdense En actitud positiva Y cuidándose Cuídense mucho mi gente Y recuerden también Que tengan sus propias opiniones No sigan todo Todo lo que dicen Por favor Porque no todo Todo, todo Todo es tan real Cuídense Pero también Por favor mi gente Utilicen este tiempo Para que la mente crezca Y para que el cerebro También se haga Para que el corazón Florezca También Para que el corazón Florezca Gracias María Te amo mucho Mi hermana Yo a ti Te amo mucho Y que les vaya Bendiciones chicas Bendiciones a todos Los queremos mucho Cuídense mucho Jalapa, Veracruz Cuídense todo mi México Lindo y querido Todos Todo México Todo mi México También Besos Te amo María Gracias Te amo amiga Gracias Póxima cantamos Mientras sigue en pie Cantamos Frío Frío cantamos Este Lo hacemos Y a ver si tengo el piano Y canto yo Te vas Órale Y cantamos un pedacito de Caribe Solo hay uno Va Va Vamos dejando Tres, cuatro canciones Por conectada Y así vamos dejándolas Para hacer varias Órale Bueno Chao Saludos a todos Besos Bendiciones Luz Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Los amamos Bye Los amamos Bye Chao mi gente Te los quiero Saludos España, Italia Toda la gente por allá Ay, como le hago Bye Yo lo quito